Miren, es la cuarta versión, la que hemos conocido hoy, el Partido Socialista y los Ciudadanos de Extremadura y de este país. Que comparezca en el Parlamento y, en segundo lugar, que se someta a una cuestión de confianza. Por eso, pero además, con tranquilidad y sin ningún problema. Si el señor presidente está tan seguro, ¿qué problema va a tener por comparecer? Tengo que decir que la comparecencia del señor Monago no cierra el caso Monago. Creo que hay muchas cosas que siguen abiertas. El día 7 de noviembre, Izquierda Unida dijo que si el señor Monago no demostraba que había hecho uso correcto de su cargo y de los fondos que tenía a disposición por su cargo, que debería demitir. Es lo que decíamos el día 7. Pues en eso estamos, en la demostración de que el uso que hizo de esos fondos y del puesto de senador fue correcto o no fue correcto. Él ha aportado una serie de documentos que nosotros queremos ver. Vamos a ver esa documentación que él nos ha ofrecido como grupo parlamentario para que veamos. La vamos a ver y la vamos a valorar. Que una vez valoremos la documentación que nos ha ofrecido el señor Monago, no descartamos el pedir una comisión de investigación en la Asamblea, puesto que el señor Monago fue elegido senador en representación de la Asamblea de Extremadura.